Nunca fui tan feliz en la vida Ni sentí tanto amor como hoy siento Que no encuentres así en un momento Que siempre te di ayer en cada pensamiento Que el adiós que tu amor no me falte Solo así viviré muy dichoso Me verás todo el tiempo amoroso, mi bien Y seremos como un solo corazón Bésame, 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 bésame mucho, mi amor Así como tú sabes besar con besos de dulzura Bésame, 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 bésame mucho, mujer Y así entregarte todo, todo, todo mi querer Bésame, 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 bésame mucho, mi amor Y así como tú sabes besar con besos de dulzura Bésame, 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 bésame mucho, mujer Y así entregarte todo, todo, todo mi querer Me verás todo el tiempo amoroso, mi bien Y seremos como un solo corazón Me verás todo el tiempo amoroso, mi bien Y seremos como un solo corazón Bésame, 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 bésame mucho, mi amor Así como tú sabes besar con besos de dulzura Bésame, 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 bésame mucho, mujer Y así entregarte todo, todo, todo mi querer Bésame, 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 bésame mucho, mi amor Así como tú sabes besar con besos de dulzura Bésame, 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 bésame mucho, mujer Y así entregarte todo, todo, todo mi querer Gracias por ver el video.